A continuación la historia de una modalidad que se hace cada vez más frecuente. Un robo en grupo donde impera la violencia y el descontrol, aturdiendo a sus víctimas que se quedan sin reflejos y desconcertados por el miedo con el que operan. Esta semana una pequeña tienda fue el objetivo, un robo a la luz del día. En el cruce de las avenidas Federico Fernandini y Guardia Chalaca en El Callao, este fue el market que fue asaltado durante la semana con total violencia. Un grupo de aproximadamente 14 jóvenes irrumpieron este negocio llevándose todo lo que estaba a su alcance. Dinero, productos y también sembrando el terror a tal punto que las víctimas no pusieron la denuncia por miedo. Eran casi las 5 de la tarde y este market lucía vacío y tranquilo. Faltaban pocos segundos para el cambio de turno y sonaba la canción de moda. Se puede apreciar por el reflejo de la pantalla como un grupo de personas se acercaba sin frenos. De un momento a otro la puerta se abre con violencia. E ingresan aproximadamente 14 jóvenes a más a toda velocidad. Todos con direcciones distintas con la intención de sustraer lo que se encontraba a su alcance. Rápidamente, dos jóvenes, uno con polo blanco en la cabeza y otro de gorra turquesa, se dirigen directamente a la caja registradora donde se encontraba la vendedora. Ella grita despavorida. Oculta su celular. El de gorra turquesa insiste en llevarse todo lo que pueda tocar en la caja. Al ver que no encontraba nada, cambia de dirección, mientras que el de polo blanco en la cabeza fue directo hacia donde se encontraba el dinero. Mientras tanto, en otro sector se avalanchan hacia los dulces y productos. Inmediatamente ingresa otro grueso de personas con más violencia a limpiar los mostradores. Los trabajadores del lugar quedan impávidos, sin reacción, tan solo observando cómo se llevaban los productos. Dos quedan rezagados, llevándose snacks y finalmente una gaseosa grande. Mientras el más avesado, instante después, sale corriendo con la caja llena de dinero de la venta del día. Escapando de la trabajadora que se resistía hasta el último a perder su venta. Lamentablemente, sin éxito. Todo lo sucedido, en tan solo 13 segundos. Sí, no es común que sucedan estos hechos aquí en la capital del Callao, pero estamos preparados para estos eventuales acontecimientos. Este robo fue visto por dos serenos que se encontraban cerca de la zona. Lo han divisado, más o menos a 60 metros, que ingresaban abruptamente un grupo más o menos de entre 15 y 20 muchachos. Así que eso les llamó la atención e intuyeron bien, porque se acercaron, se aproximaron, bajaron del vehículo y quisieron ingresar. Pero cuando ingresaban, ya estaban saliendo los que habían ingresado brutamente con productos en la mano. Esa circunstancia permitió que fueran a capturar, bueno, debido a que eran solamente dos, capturaron a cinco. Se detuvieron a cinco jóvenes de los más de 14 que ingresaron a robar al marketing. Tres eran menores de edad y dos mayores. Gerald Sotelo Mego, de 19 años, y Sandro Gutiérrez Ojeda, de 20. Hemos tenido la suerte, el éxito de recuperar, no solamente a las personas capturadas, sino a algunos productos que fueron extraídos, ¿no? ¿El dinero se recuperó a recuperar, no? Solamente productos, porque yo diría, por ejemplo, que los menores se fueron más a los productos pequeños, de pan llevar, ¿no? Y los mayores ya fueron por otro objetivo. Esta modalidad de hurto es conocido como el robo en manada. Porque es en grupo, es muy abrupto, muy agresivo, ¿no? El impacto es mucho mayor. No se utilizan necesariamente armas, pero lo que se utiliza es la agresión, ¿no? Se van a uno y otro sentido y en este caso, en esta bodega, quienes están administrando no saben a quién hay. Sin embargo, fueron liberados inmediatamente al no recibir la denuncia respectiva de las víctimas por miedo a represalias. Tiene que haber un denunciante y un agraviado, pero no tenemos el apersonamiento de la agraviada hasta el momento. Le hace el acta de entrega correspondiente de los menores a sus padres y a los mayores le dan control de identidad correspondiente y proceden a salir de la comisaría. La avenida Federico Fernandini se ha convertido en un lugar poco seguro. Así lo afirman sus vecinos. Hace poquito nomás han querido palanquear acá donde vive mi tía, han querido palanquear la casa. ¿Estamos a una cuadra? Sí, aquí, a media cuadra. ¿A media cuadra? Media cuadra, frente del grifo. También dicen que han asaltado, pues, al grifo todo, ¿no? ¿Hace cuántos días? Hace tres días o cuatro días. ¿Grupo de qué, muchachos? Jóvenes, sí. Entre pandillas andan entre tres personas, cuatro, así. Incluso los propios negocios tienen que atender a puertas cerradas por temor a ser víctimas de algún asalto. Yo trabajo hasta en la noche y en la noche esto cierro, no lo abro. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, porque se pueden meter, así como se han metido ahí. No hay tranquilidad porque están robando hasta los muchachos que pasan. Por ahí de repente hay uno que te está vigilando y de repente te ve que tienes algo que robarte y te roba. Ya ha habido dos casos acá que han robado en la esquina. Esta avenida, a pesar de encontrarse cerca a la comisaría, no cuenta con seguridad. El trabajador de esta veterinaria nos cuenta cómo robaron su bicicleta. Vino un muchacho de la esquina de Guarechalaca y se acercó hasta acá y, bueno, había una bicicleta aquí, aquí afuera. Entonces el muchacho se la llevó, bueno, no me di cuenta porque justamente lo hizo en la noche. Aquí en la noche, en toda la avenida Fernandini, no hay iluminación. Hay más que dos focos que están acá al frente que prácticamente no alumbran nada. ¿Y tienes que atender así con la puerta cerrada? Bueno, sí, tengo que atender con la puerta cerrada porque yo no sé en qué momento podrían venir a robar, ¿no? ¿Enteraste el asalto acá al marco de la esquina, al grifo? Sí, 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 escuché. Bueno, y más aún por eso también estoy trabajando a puerta cerrada. Bueno, pedirle a las autoridades que pongan más iluminación, ¿no? Y bueno, más aún así, está cerca la comisaría, acá estamos en unas cuadras de la comisaría. Pero este robo en manada no es nuevo en el Callao. Hace unos meses, Tambo sufrió el asalto de su tienda bajo el mismo tipo. En la robo en manada, otro grupo de jóvenes con los rostros tapados y el torso desnudo se llevaron todo lo que pudieron en 22 segundos. Tres chicos se dirigen directamente a la caja de dinero. Incluso uno salta al mostrador, le quitan sus pertenencias a la quejera y proceden a robar todo el dinero que encontraron. Mientras que en el otro grupo, el más grande, forcejea con el trabajador del lugar que impide se lleven las cosas. No sabe a quién agarrar debido a la cantidad de asaltantes que ingresaron. Hasta se puede apreciar como dos pequeños con el torso desnudo ingresan y arranchan lo que pueden. Los clientes no saben cómo reaccionar ante el asalto. El de gorra azul se centra en los licores, escapa como puede, con todas las botellas que pudo cargar. Mientras que los últimos en salir fueron los que se quedaron en la caja, vaciándola. ¿Por qué te intervino la policía? Porque estaba corriendo y estaba saliendo del tambo y estábamos corriendo y me chaparon. Este, el que me dice, Daniel Roquecheguerza. ¿Edad? Dieciocho. ¿Por qué te intervino la policía? Ah, como estaba con un balde de pintura, por eso me lo dijeron. Una situación similar sucedió en Santa Catalina, en La Victoria. Un grupo de siete delincuentes ingresaron uno detrás de otro. Todos estaban confabulados. Una chica quería comprar un cappuccino, ya, pues yo le serví. Ella me dijo que el cappuccino estaba rico, que todo eso. Me empezó como a dar charla, mejor dicho, ya. El día salió y me dijo que iba a volver. Ya, ya, ya un rato vino, pero con, ya un rato y la chica entró, y también, ¿qué tiempo que la chica entró? Entró varios, bastante gente. Se trataba de tenderos en la modalidad manada. Dos se encargaban de distraer al vendedor, mientras que el resto mete todos los productos que pueden, sus abrigos, maletas o carteras que llevaban consigo. También se ve ahí que las tres, cuatro señoritas que entran tienen, pues, bolsos grandes, pues, ¿no? Se empiezan a meter las que son las mayonesas, es increíble, ¿no? Las mayonesas, las conservas, ¿no? Todo lo que son desodorantes nos dejó prácticamente vacío, pues, ¿no? Y sobre todo lo que son los vinos, pues, ¿no? Que son los más caros, pues, ¿no? Donde ahí hemos tenido la mayor pérdida también, pues, ¿no? Otro se dirige al sector de licores y busca el producto más costoso, sin importar de los clientes que estaban dentro. Dejan los anaqueles vacíos. Nadie los detiene. Otro de los que estuvo distrayendo, levanta una caja de licores y se lo lleva con total desparpajo. Con los bolsillos, abrigos y maletas llenas, pasan a retirarse. Y el otro agente distractor encuentra otra caja de licores para también llevárselo. Lo coloca encima de un congelador y al ver que nadie lo estaba observando, huye con él. Por lo pronto, en el Callao, el miedo está sembrado. Las víctimas se rehúsen a poner la denuncia. Estas imágenes difícilmente saldrán de la memoria de aquellas personas presentes aquel día. ¿Qué diferencias se encuentran entre la modalidad de manada, de robo de manada, con el de saqueo, por ejemplo? El de saqueo tiene un objetivo de falcar a esa tienda. Esa tienda está mal vista para la sociedad, representa de repente algún antagonismo político, o de repente no es querida, pero el de manada no, es providencial. Puede ser esto, como puede ser un peatón. En el primer puerto esperan la instalación de más de 700 cámaras para un trabajo más efectivo. Por lo pronto, los vecinos piden más seguridad de sus autoridades. Hoy no se sienten seguros ni en su propia casa o negocio. ¡Páralo! ¡Páralo!